Todos preguntan que por qué terminamos Que por qué lastimado sin piedad tu corazón Pero nadie sabe lo que ha pasado Un hombre después de amar tanto, de tantas mentiras Acanzó, que ella me dice que siempre ha sido malo Que siempre te he fallado, pasé de víctima a villano Pero yo no soy malo, no Fui bueno, yo le entregué mi vida Yo sané sus heridas, porque yo no fui malo Fui bueno, yo le entregué mi todo La traté como un tesoro Yo sí que te amaba y te lo demostré No me valoraste y yo me cansé Por eso nadie tiene el derecho de juzgarme Yo sí que te amaba y todo lo veje Hasta mis amigos por estar junto a usted Por eso nadie, nadie puede criticarme Yo me aburrí y por eso me alejé Buscando nuevos horizontes para olvidarme de usted Y lo logré y para siempre te borré El corazón me lastimaste Espero no volverte a ver Pero yo no soy malo Fui bueno, yo le entregué mi vida Yo sané sus heridas Porque yo no fui malo Fui bueno, yo le entregué mi todo La traté como un tesoro Ya no hablen mal Tan mal de mí Yo soy consciente que todo se lo di Ya no hablen mal Ya no hablen mal Por favor, si le entregué mi alma y mi corazón Oye Hay gozo de luna Edizai Comandando Genial Music Con Pipio Doñez Aníbal, el asesor ¿Tú sabes qué está pasando? O soy una con todos Preguntan ¿Qué por qué terminamos? ¿Qué por qué lastimado sin piedad Tu corazón? Pero nadie sabe Lo que ha pasado Un hombre de hoy puede amar tanto De tanta mentira se pasó Un hombre de hoy puede amar tanto 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 Un hombre de hoy puede amar tanto